El testimonio puede pasar, el que se sanó, para su búsqueda, si no los demás ya para ir retornando. Ahora, el señor que quiera dar su testimonio puede venir. Si se sanó, ¿cuál es su nombre? Lucelina Rodas. Cuente el milagro que acabará de ser aquí, la herencia pendejo, estará cosecho el día miércoles 22 de noviembre. ¿De qué sanó? Mis piernas, no podía caminar. Con su pierna dolorida, no podía caminar. ¿Cuánto tiempo? Ya estoy como medio año ya, medio año. Medio año enferma de su pierna, ¿de uno o de las dos? De las dos, no podía ver. ¿Y ahorita? Ahora estoy sana, ya puedo caminar. Con las oraciones en la iglesia pendejo, está la cosecha, Cristo le sanó. También, mi vista también, que no podía ver. No podía ver con sus vistas, ¿y ahorita? Ya veo, ya. Un aplauso para el Señor Jesucristo, oyentes, los ciegos ven. Con las oraciones en la iglesia pendejo, está la cosecha, gloria a Jesús. Qué maravilla, oyentes, aleluya. No solamente ha venido enferma de sus pies, que no caminaba, sino que sus vistas ha venido sin poder ver y ahora está viendo. Aleluya. Qué milagros maravillosos, porque Cristo es el mismo, el de ayer, el de hoy y el de siempre. Él lo ha cambiado. Aleluya. ¿Está contenta? ¿Cómo dice? ¿Está contenta? Sí, bien contenta, que Diosito, sí, bien. ¿Dónde viene usted? Yo vengo de Pucalá, de un caserío. Sí, un caserío ahí, me he venido ahí. ¿Y él le sanó? Jesucristo, está la cosecha. Vamos a dar testimonio. Jesucristo me sanó, y le dice apentejo, está la cosecha. Habla de Cristo, amén. Sí, damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra de Jesús, milagros, sanidad y liberaciones a través de las oraciones en la iglesia pentecostal a cosecha. El oro del Señor. Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Su nombre? Dios le bendiga, Pastor. María Capuñay. ¿Ya recibió sanidad aquí en la iglesia pentecostal a cosecha hoy día miércoles 22 de noviembre? Sí, Pastor. Yo estuve con mi pierna, que mucho me dolía. En la noche me sentía el dolor. La noche de entrar. Pero gracias a Dios, a través de las manos de posición, que las oraciones de las hermanas, ya estoy tranquila. Y también en la radio, voy a salvación. Y las oraciones, oraba en las noches. Gracias a Dios, ya estoy tranquila. Está mejor, sana. ¿Qué le dolía a sus pies? El pie izquierdo. En la noche. A la señora que se sanó le dolían las dos piernas. Dice, no caminaba. Y ahora está caminando. Y usted el pie izquierdo y ahorita está sana. Siento el dolor ya. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria de Jesús. El diablo está gritando, oyéntese, una mujer que está con pantalón. No use pantalón, mujer, porque el pantalón es para hombre. Su nombre. Cesarina Cisjén. Y ahora si yo salí aquí en la iglesia pentecostal a cosecha hoy día, miércoles 22 de noviembre. Sí. De la espalda. Vení que me ríe la espalda. Todo ese día. Espalda. ¿Cuántos días del dolor de espalda? Ocho días. Ocho días. Mucho dolor. Sí, ahorita yo estoy bien. Y después de las oraciones aquí en la iglesia pentecostal a cosecha en la campaña guerra contra las brujerías, le hemos orado con imposición de manos, ya está sana y curada. Sí, ya estoy sana y curada. Iglesia de la cosecha. El Señor. El Señor Jesucristo. En la iglesia. En la iglesia pentecostal a cosecha. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la unación con su milagros. Sanidad y liberaciones a través de las oraciones en la iglesia pentecostal a cosecha. Chosica del Norte, el Paradero Morante, Instituto de la Vitoria, Provincia de Chiclayo. Este día viernes y sábado 15 y 16 estaremos aquí en campaña de aniversario a partir de las 7 de la mañana. Y quedan todos invitados los oyentes. Vengan para que reciban un milagro. 31 años cumple la iglesia pentecostal a cosecha predicando en esta ciudad de Chiclayo, en el Perú. Dora, Señor. Y el día domingo, domingo vamos a estar en el Coliseo, porque son tres de campaña. Dos en la sede nacional y uno en el Coliseo de Chiclayo. A partir de las 7 de la mañana comienzan las oraciones. Lleguen temprano. Vamos a seguir conversando. Su nombre. Clendor Vites Malca. ¿Ya recibió sanidad aquí la iglesia pentecostal a cosecha hoy día, miércoles 22 de noviembre? Sí, sí, mi señor. Yo tengo cáncer al ovario. ¿Usted sufre de cáncer? Sí. Estaba haciendo quimios. La quimio era que me choca mucho, me duele el estómago. Sí, la quimio era que me choca mucho, me duele el estómago. Y a veces le cae el cabello, gracias a Dios, todavía no se le ha caído. En Lima, el domingo pasado, se salió una mujer que se le había caído ya todo su cabello. Había estado varios meses en el hospital y nada. Llegó a la iglesia pentecostal a cosecha y creó un moqueo a 568 en Lima y quedó sana y curada. Así como usted, ¿ya no duele? No, no me duele. ¿Tenía cáncer? Sí. Confirmado por el médico. Sí, confirmado por el médico. Estaba en quimioterapia. Me hacen quimioterapia y ahora me choca, como recién he salido. Me choca el estómago, me duele. Esa es una brujería la que le han hecho a usted. Las enfermedades, mayormente, el 90% son brujerías. Por eso el médico a veces le da medicina. Si tiene cáncer, le hace quimioterapia. Pero no pasa nada porque no es una enfermedad normal, sino es una brujería que el diablo ha hecho poniéndole el cáncer. Gloria, señor. ¿Cuánto tiempo ha estado así con cáncer? Me dataron en febrero, me han operado. ¿Primera vez viene acá hoy día? Primera vez. ¿De dónde viene? De venida de Trujillo. De Trujillo. Y ya está contenta que ya no hay cáncer. Sí, sí, sí. Buscando a Dios. Lea la Biblia, si tiene Biblia, si no, cómprese una Biblia. Alimente su alma porque nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la una de su milagro, sanidad, liberaciones, oyentes. Qué maravilla esta mujer, sanada y curada del cáncer, aquí en la Iglesia Pente, Gostara Cosecha. Otra persona, su nombre. Audelia Vázquez Guevara. Cuenta el milagro que acá habrá sido aquí en la Iglesia Pente, Gostara Cosecha, hoy día miércoles 22 de noviembre. Como sordera, dolor de barriga, como hinchaba. Tenía su cabeza, tenía como sordera. Hinchazón, así por acá me dolía, mi corazón era duro, no podía. ¿Tenía muchas enfermedades usted? Sí. ¿Primera vez viene? Sí, primera vez para acá. Y después de las oraciones que hemos hecho en el nombre del Señor Jesucristo en la Iglesia Pente, Gostara Cosecha, ¿cómo está ahorita? Ya me siento más tranquila ya, Señor. Ya no me se me ha quitado. El milagro de Dios, aplauso para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la una de su oración. Su nombre. Taña Hernández Rojas. Cuenta el milagro que acá habrá sido aquí en la Iglesia Pente, Gostara Cosecha, hoy día miércoles 22 de noviembre. ¿Qué sanó? Pastor, yo hice un voto, tuve un problema en el juzgado y no había cuándo me den mis resultados de mi unión de hechos. Oró a Dios y dijo, Señor, hago un voto para que tú me ayudes a resolver este problema. ¿Y qué pasó? Ya me dieron mi unión de hechos, Pastor. ¿Ya le respondieron ya? Así es, Dios ya me respondió con mi voto. Antes no le respondía mucho tiempo y usted oró a Dios, Señor, hago un voto de agradecimiento para que tú me hagas justicia. Y Dios utilizó a la autoridad para hacerle justicia. ¿Está contenta? Contenta con Cristo Jesús. Clama a mí, dice el Señor, yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la una de su nombre. Mera Librián Vázquez. Cuente el milagro que cabra de su vida aquí en la iglesia Pente, consta la cosecha hoy día, miércoles 22 de noviembre. ¿Y qué sanó? Este, anteriormente ya había estado viniendo a Ferreñafe y una vez, ya son dos veces que vine para acá. Y estaba, este, mal, este, veía antes, este, a mi abuelo, otras personas. Y hoy solamente vine porque, este, ya estaba un poco mejor, pero me estaba recuperando. Y ya, este, como ya me siento bien, voy a dar mi voto. Estaba con, este, deba tan grande. Ah, deba tan grande. Sí. ¿Está contenta con el milagro? Sí. Amor, gracias por su testimonio para la gloria y la una de su nombre. Su, su nombre. Leida. Cuente el milagro que cabra de su vida aquí en la iglesia Pente, consta la cosecha hoy día, miércoles 22 de noviembre. ¿De qué sanó? No tenía dolor de cabeza, tenía dolor de cintura ahorita, ya no me doy. Dos meses con dolor de cintura, mucho dolor. Sí. Vino a la iglesia Pente, consta la cosecha hoy día, la campaña guerra contra las brujerías. ¿Hemos orado por usted y ahorita? No, me siento bien. Ya no hay dolor. ¿Quién le sanó? Dios. El Señor. Jesús. Jesús Cristo. Amén. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la una de su nombre. Milagro, sanidad, liberaciones a través de las oraciones de la iglesia Pente, consta la cosecha. Su nombre. Rosa Gapito. ¿Ya recibió sanidad aquí en la iglesia Pente, consta la cosecha hoy día, miércoles 22 de noviembre? Ya, ya. ¿Qué milagro ha recibido? Sí, este, he venido con la garganta que me dolía, me dolía la cintura, me dolía la barriga, ahorita ya no me duele nada. ¿Y ahorita? Ya no tengo nada ahí. ¿Quién le sanó? Señor Jesucristo. ¿Qué iglesia? Pente, consta la cosecha. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la una del Señor Jesús. Milagro, sanidad, liberaciones. Prepárense, oyentes, para el 31 aniversario de la iglesia Pente, consta la cosecha. 15 y 16 aquí en la sede nacional y 17 en el Coliseo Cerrado de Chiclayo a partir de las 7 de la mañana. Todos son bienvenidos al 31 aniversario de la iglesia Pente, consta la cosecha. Traigan todos los enfermos. Su nombre. Carmen Palavizini, pastor. Puente, el milagro que acaba recibida aquí en la iglesia Pente, consta la cosecha, hoy día miércoles 22 de noviembre. ¿De qué sanó? Pastor Miñeta, me habían detectado que ella tenía la eusemia en la sangre. Y mi hijo estaba que lloraba, me dice que el doctor le había dicho, pues le digo, yo voy a hacer un voto, le digo, con Dios. Y le digo, yo sé que tú vas a sacarle sus análisis, ya no va a tener la eusemia. Se fue y le dijo al doctor que no tenía nada ya. Le hizo análisis, le dijo, ya no tiene la eusemia. El milagro de Dios con sus oraciones y un voto. ¿Está contenta? Sí, pastor. El Dios que predicamos, el Dios vivo, que sana a los enfermos, reprende a los demonios. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y la honra del Señor Jesús. Milagro de sanidad y liberaciones a través de las oraciones de la iglesia Pente, consta la cosecha. Acérquese más. Gloria, ¿cómo se llama usted? Manayay López-Clerotilde. Cuente el milagro que cabra de se vive aquí en la iglesia Pente, consta la cosecha, hoy día miércoles 22 de noviembre. ¿De qué sanó? Pastor, yo he sido cesareada en el mes de marzo, y no me quedaba tranquila de la cesárea que yo tuve, y yo sufro con un estrenimiento, y no puedo hacer mis necesidades normales, y lo siento un bulto que está en el recto. Y me fui a sacar una ecografía, los médicos me dijeron que tengo retención de líquido en la vejiga, pero sí, ya me sané al Señor. Y usted vino así enferma, la iglesia Pente, que está la cosecha, el demonio salió gritando por su boca terriblemente. Por la radio lo va a escuchar, ¿ya? ¿Por qué? Porque era una brujería lo que le han hecho, para que eso le acontezca. Y el médico no puede sanar brujerías. Y ya, y vino, y Mosorau se liberó, y ahorita, ¿cómo está? Sí, estoy sano, curado, y ya no me duele nada. Y laro de Dios. Y laro de Dios, aplauso para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra de Señor Jesús. Alábala y alábala al creador, gloria a Jesús. Qué maravilla, su nombre. Víctor Valdera. Cuenta el milagro que acá habrá sido aquí en la iglesia Pente, que está la cosecha, el día miércoles 22 de noviembre. ¿De qué sanó? Ayer me agarró un dolor de estómago en la tarde, y dije voy a ir a la iglesia, porque vamos, para orar, para que Dios me sane. ¿Ya me sanó? Sí, me he venido, y ahorita ya estoy sano. Sano y curado. Y curado, gracias. En Dios, y Dios hizo el milagro. ¿De dónde viene? De acá nomás, del chiclejo, sí. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra de Señor Jesús. Milagro, sanidad y liberaciones en la iglesia Pente, que está la cosecha. Gloria Jesús. En todas las iglesias Pente, que está la cosecha, hay estas maravillas. En todas las iglesias. Gloria Señor. Los hermanos, me llaman y me dicen, Pastor, esto ha acontecido, esto ha acontecido, esta ha acontecido. Cosa linda. Amén. Es para vivir en el temor de Dios y ser salvo, porque son señales en los últimos tiempos. El Señor dice en su palabra, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Así es el Señor. La gloria postrera de la iglesia que predicó en el Antiguo Testamento. Gloria Señor. O sea, la iglesia primitiva. Ahí se sanaron los enfermos. Gloria Señor. Pero ahora se sanan mucho más. Ahora se sanan en cantidad y todos los días y en todas las iglesias Pente, que está la cosecha. Gloria Señor. Antes se sanaba con los que estaban yendo al Espíritu Santo. Gloria Señor. Esos eran los apóstoles, los diáconos. Los demás no tenían nada porque no ayunaban ni oraban. Eran cristianos que creían en Jesucristo, pues no ayunaban ni oraban. Para que Dios te honra con el Espíritu Santo, hay que buscarlo en ayunos y oraciones. Y por supuesto, guardando su palabra. Pues usted no guarda su palabra. Dios no es el Espíritu Santo, es un pecador. Que te digan que es un pecador, usted no se preocupe de eso. Dios sabe que usted está guardando su palabra. Gloria Señor. A Jesucristo le decían que era un pecador. Que no guardaba el día de reposo. Y él tranquilo. Y él el día de reposo hacía más mil aros. ¿Quién vive? A su nombre. Dios del Espíritu Santo a los que le obedecen. Pero ese que le obedecen tiene que buscar al Espíritu Santo. No lo busca, no hay nada. Jesús buscó al Espíritu Santo ayunando cuarenta días y cuarenta noches. Y oró toda una noche. Y Dios lo ungió con el Espíritu Santo. Y como este anduvo haciendo solamente bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con el Hechos capítulo 10, versículo 38. Ahí está. Gloria Señor. Vamos ahora a despedirnos de cadena de radiovisión desde el púlpito. Mandamos la transmisión hasta los estudios. A los estudios, a los estudios. Cortamos la transmisión. Dios bendiga a todos los oyentes. Gloria Señor. Vamos a hacer la oración.